Tras el mal estado de la infraestructura de la Institución Educativa Santa Teresa de Argelia, los estudiantes decidieron realizar varias protestas, esto con el fin de que las autoridades atiendan la situación. Estas dificultades de infraestructura vienen desde hace meses, es por ello que la comunidad educativa pidió una pronta intervención. Desde este 28 de octubre nos estamos manifestando de manera pacífica debido a que la infraestructura de nuestra institución está en estado deplorable. Tanto maestros como estudiantes tenemos por la vida de nosotros mismos. Ya hay un proyecto en pie, pero ¿qué estamos esperando? Que la gobernación nos dé una respuesta. Y algunas de las cosas que estamos pidiendo en esta manifestación pacífica son la reparación de los techos y cubiertas para evitar más filtraciones en la segunda planta de nuestra institución. Estamos pidiendo el arreglo de los baños, el arreglo del cableado eléctrico y la recuperación de las zonas verdes, como también la reparación de las placas deportivas, ya que las tenemos muy deterioradas y no tenemos la posibilidad de hacer deporte y recrearnos. Tenemos el segundo piso a punto de colapsar y por eso salimos a la manifestación y es lo que le pedimos a todos ustedes. Nos hemos unido todos los líderes de nuestra institución para que nos haya escuchado nuestra voz. Estamos pidiendo por favor que la gobernación y ustedes que me están viendo y escuchando nos puedan apoyar, ya que tenemos una gran problemática en nuestra institución. Tenemos muros a punto de caerse, tenemos techos que filtran humedad y por lo tanto tenemos pasillos encharcados que en cualquier momento pueden presentar cualquier daño. Estamos en espera de que nos escuchen, nos apoyen y se sea implementado el proyecto que nosotros sugerimos a la gobernación para solucionar esos problemas. Aparte de eso, tenemos muchísimas más problemáticas que yo como representante me preocupa la salud y el bienestar de los estudiantes. Hacemos este video en son a que por favor ustedes nos escuchen y se sea implementado lo que nosotros pedimos. Además, los estudiantes manifiestan que no existe una correcta comunicación entre ellos y el rector de la institución educativa. Hoy nos referimos a la problemática que se presenta en las instituciones Santa Teresa en el tema de infraestructura y la problemática que hay en cuanto a la falta de comunicación del rector con los estudiantes. Quisiera dar parte de tranquilidad a la comunidad argelina y a todos los de las instituciones, el cual ya estamos adelantando un proyecto desde inicio de enero a la viabilización del mejoramiento de la infraestructura total de la institución o el colegio Santa Teresa. Estamos haciendo el acercamiento para que estudiantes, rector y administración municipal sentemos unas mesas de diálogo y podamos efectuarlas el próximo martes. Estamos trabajando para que la problemática se vea solucionada.